Hola, buenas tardes. Soy Cristina Rivera Garza, escritora mexicana. Les estoy hablando aquí desde esta bellísima librería Finestres. Quiero hablarles de tres libros que verdaderamente admiro, de tres escritoras que admiro mucho y quiero mucho. La primera es Gabriela Wiener. Yo leo todo lo que escribe Gabi Wiener. Me parece una escritora poderosísima, muy necesaria. Leí Nueve Lunas cuando recién se publicó, ya hace tiempo. Veo que es la segunda edición. A mí me enseñó todo lo que tenía que saber sobre la maternidad. La segunda es una escritora chilena de una inteligencia asombrosa, de una sensibilidad también enorme. Nona Fernández, con la dimensión desconocida, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella me interesa mucho cómo trabaja el documento, cómo haciendo historias de un gran peso personal e íntimo, también es capaz de abarcar los contextos de estas historias. Buenísima, no se la pierdan. Selva Almada, de Argentina, la muy querida Selva, acaba de publicar recientemente, No es Un Río. A mí me impresionó mucho. Selva utiliza una serie de estrategias muy sutiles que, sin embargo, interrogan de maneras también radicales la forma en cómo contamos historias. Y aquí Selva, que ha tratado antes, anteriormente, en Chicas Muertas, el tema de los feminicidios, aquí también nos presenta algo que ya es muy común en lo que hace, o digo, que ha aparecido en distintos de sus libros, que es esta relación tan orgánica y tan cercana entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Creo que lo que hace aquí, la manera en cómo los va entretejiendo es verdaderamente fabulosa. Se los recomiendo también mucho. Y decidí poner este como tercero porque creo que hay una relación entre el interés que Selva ha tenido por el tema de los feminicidios, en el libro que ya mencioné antes, Chicas Muertas, y también por esta creencia de que los muertos realmente nunca se van, de que estamos compartiendo ese espacio constantemente. Y creo que eso es central en mi libro, en El Invencible Verano de Liliana, esta excavación en la vida, esta celebración de la vida de una mujer brillante, valiente, de una mujer libre, que nos fue arrebatada de forma violenta por un feminicida en 1990, hace 30 años. Aquí está, sobre todo, la vida de Liliana. Ojalá la puedan compartir.